Mentiras, tu vida siempre ha sido una mentira Juegas a manos llenas con la vida Creyéndote que al mundo engañarás Mentiras, yo sabiendo que escondes en tus haces Escucho lo que ocultas en tus frases Y un día tú jugabas a la mar Mentiras, tú siempre estás diciendo que me amas Fingiendo lo que sientes en la cama Fingiendo, jurándome que no me olvidarás Tú no me olvidarás Mentiras, tú eres un estúpido Vida mentira Condena de quedarte muerta en vida Y un día tarde vas a despertar Yo no creo en tus palabras 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 Porque hay palabras que hieren y que hay palabras que matan Pero solo son palabras Las palabras de tu boca cuando hablas Hay zundizas que matan con veneno Yo puedo escuchar con tu mirada lo que tú sientes por dentro Háblame de ti Háblame de ti Ennés me arrancarte de mi vida Aunque ella no te creería Dime que me amas, aunque sea mentira Yo no creo en tus palabras Yo no creo en tus palabras Porque hay palabras que hieren Y hay palabras que matan Pero solo son palabras Mentira Todo lo que tú dices son mentiras Mentira ¿Quién te lo va a creer? Mentira Todo lo que tú dices son mentiras Es que tú tienes la lengua larga Tú tienes la lengua viperina Mentira Mentira Todo lo que tú dices son mentiras Pero que Dios se lo dio Son Pedro se lo dio Mentira Porque al final de la edad Mi juego es mi banditita Mentira Traña que todo lo ve Mentira Y hay que jugar En sí Mentira Saliendo De mi suelo de confort Mentira Todo lo que tú dices son mentiras Ay, mi hijo Que urbano te pones Lo que tú dices son mentiras Ai, amor fatigas No bueno la edad Es que tú dices son mentiras Todas laacha Es que tú dices a ese mentira Pues aquí Close la cadena Yo no sé Y yo Ent flexibility Gracias.